De los Valenzuela Viene mi apellido Si un hombre tranquilo Me decía Lupillo Vivía muy feliz Al lado de mi padre Y acabó mi vida En manos de un cobarde Recuerdo a mi padre Como me cuidaba Me daba consejos Yo los agarraba Lo tenía todo Nada me faltaba Por eso es que el viejo Mucho respetaba Mi niña Lupita Yo como la extraño La llevo en mi mente Aunque no nos miramos Extraño a mi abuela Querida y hermosa Ni modo parientes Así fueron las cosas Y ahí le va el saludo Compa Lalo Honda Esperemos verlo pronto Por acá en la 12 viejón Y tómene compa Tito Valenzuela Cierro Cierro Me acuerdo de morro Yo cuando jugaba Allá entre las canchas Tirando patadas Todos mis amigos Me están recordando Porque saben que nunca Los dejé abajo No quiero que sufran Ni quiero que lloren No más que al panteón A mí me lleven flores Yo ya estoy tranquilo Al lado del viejón Mi abuelo querido Mi tata Ramón Me voy Me despido Yo ya me retiro No se agüiten viejos De acá yo los cuido Los quiero yo A todos hermanos y primos Pero en especial A mi padre querido No se agüiten viejos 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 No se agüiten viejos